Ahora, un, dos, tres Quizás sí, quizás sí, quizás sí, quizás sí Quizás no, quizás no, quizás no, quizás no Románticamente, los oros van Me dirá, me dirá, me dirá Más allá, y será, de mi lado Yo la vi, la vi, junto a él Comprendí, la había perdido Sus ojos te desaban, te amaban Como hace mucho que lo haces conmigo Me mira hoy con pena, porque sabe Que la amó locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Me viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Yo te haré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, 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 tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, 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 tú No me importa, creeré lo que digas Tú, 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 yo no te visto con él Si lo jurás Tú, váyate a mi mamá Oh, mi decí Pero tú no va a quedar pa'l pueblo Como haces mi amor Ay, mamá Te estoy llorando Tú eres mi vida No me amando Sí, tú, tú, tú Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Me escribiré Quizás tú, quizás no Si me escribes tú Me enteré No me importa creeré Lo que digas tú Te escribiré Yo no te visto con él Si lo juras tú Sentimiento todito, sentimiento ¿Qué es lo que digas?